...es referencia de abandono, pero debería ser una referencia... ...para toda Cantabria, recordemos que solo hay cuatro pistas en Cantabria... ...homologadas, Corrales, Castruldiales, Camargo y la Albericia... ...esta por supuesto no está entre las homologadas, pero ya no... ...el problema ya no es que no esté entre las homologadas... ...que nadie ha hecho las labores para que esté homologada... ...el problema es que está impracticable, ya no se puede ni entrenar... ...tenemos ahora mismo un club atletismo Torrelavega con más de 100 deportistas... ...una escuela deportiva municipal con otros más de centenar deportistas... ...una labor fantástica del club atletismo Torrelavega que no se ve reflejada... ...en el apoyo que tiene desde el gobierno municipal PSOE-PRC o PRC-PSOE... ...mejor dicho, más bien al contrario como digo se trata de un abandono... ...hasta el punto de que sus deportistas no pueden entrenar en esta pista... ...que antes fue Tartán y que ahora es simplemente una alfombra gastada impracticable... ...recordemos por poner ejemplos cercanos pues Andrea Tanqueu... ...Aaron Ceballos, Oscar Crespo... ...atletas jóvenes de Torrelavega que han conseguido... ...gracias como digo a la labor del club atletismo Torrelavega... ...éxitos nacionales, incluso internacionales... ...ya no hablemos de Mohamed Atawi, próximo olímpico y plata en el europeo... ...que como digo no pueden entrenar aquí siquiera... ...esta pista ya es sólo un monumento al despropósito... ...lo peor sin duda es la pista pero ya hemos denunciado anteriormente... ...los vestuarios, el campo dos de fútbol, los accesos... ...ahora estamos junto a una valla que se rompió para los conciertos... ...de hace un año o de hace más de un año del año jubilar... ...esa valla sigue así, con una cinta puesta, cualquiera se puede caer ahí... ...todo lo que aquí se rompe se deja roto y lo que no se abandona... ...desde luego nosotros como digo desde que planteamos... ...nuestro inicio de legislatura que con un programa electoral... ...que nos dio la victoria en las elecciones... ...apostamos por una lógica, un lógico mantenimiento... ...y renovación de instalaciones ya no sólo deportivas como esta... ...o la lechera sino, o la piscina de la lechera... ...sino por ejemplo el palacio municipal... ...que se encuentra obviamente también abandonado y en ruinas... ...sino intentar que las inversiones fueran orientadas a ello... ...pedimos inversiones para este complejo en el presupuesto... ...puesto que se ha aprobado esta legislatura en el único presupuesto... ...en el de 2024, conseguimos a medias una aportación... ...para renovar vestuarios y césped artificial del campo 2... ...esa obra aún no ha comenzado, va con bastante retraso... ...y que va a ocurrir, pues que en breve va a comenzar la pretemporada... ...de los equipos y la obra les va a impedir utilizarla... ...pero por supuesto para todo lo que se refiere al atletismo... ...no conseguimos ninguna aportación... ...intentamos, como no nos hicieron caso en el presupuesto... ...hacerlo a través de una moción, la moción fue rechazada... ...por el equipo de gobierno también... ...y nosotros no vamos a dejar de seguir luchando... ...para que nuestros deportistas, nuestros grandes deportistas... ...pero también nuestros pequeños deportistas... ...porque a veces parece que sobre todo desde el equipo de gobierno... ...sólo se fijan en los éxitos en los que valen para hacerse la foto... ...pero aquí como digo, hay más de 200 deportistas... ...quizá con un deporte, llamémosle minoritario... ...como es el atletismo y que nadie les hace caso... ...como digo, no pararemos de apoyarlos... ...y de intentar que en lugar de abandono... ...de unas instalaciones abandonadas... ...tengan unas instalaciones dignas. El mantenimiento debería corresponder a deportes... ...pero sí que es cierto que obras, digamos que... ...por decirlo de alguna manera es una subcontrata de deportes... ...y si se ocupa, hay alguna persona de mantenimiento, etcétera... ...pero hace breves chapucillas... ...no hay por supuesto ni personal, ni tampoco hay nadie contratado... ...que acometa obras que son necesarias y para... ...ya no sólo para mantener, sino para renovar muchas cosas... ...porque bueno, ahora tengo delante los dos fosos de salto... ...uno está cubierto de césped, el otro no creo que nadie... ...lo tenéis ahí al fondo, no creo que nadie se atreva a saltar en él... ...la pista en la que estamos pisando, que como digo, por eso hemos venido... ...pues ni os cuento lo que hay que hacer con esta pista... ...y sí, sí hay operaciones o pequeñas obras que hace... ...valga la redundancia el departamento de obras... ...pero no hay una directiva clara ni una función clara... ...para mantener y renovar las instalaciones. ¿Cuál es la respuesta que os da el ayuntamiento, Kike... ...cuando le instáis a que sustituya este tartan? Bueno, pues la más ocurrida es que es una obra cara... ...hablamos de unos 600.000 euros o así... ...pero claro, es que luego el presupuesto del ayuntamiento de Torlavega... ...son más de 70 millones de euros y ves las veleidades que hay en otros gastos... ...y bueno, al final la vida es cuestión de prioridades, como se suele decir... ...si esto para el equipo de gobierno no es una prioridad, para nosotros sí. ¿De plazos, de cuándo se puede empezar a tratar este tema? No sabéis nada, no os han dicho nada, ¿no? Nosotros hemos mantenido contactos con el gobierno de Cantabria... ...ya que la excusa, como digo, es el dinero... ...y el gobierno de Cantabria estaría dispuesto a hablar... ...de ayudar al ayuntamiento, como digo, ya lo he nombrado... ...es una instalación que no es a día de hoy, pero que debería ser... ...en buenas condiciones, debería ser un emblema regional... ...ya no de la ciudad, pero el equipo de gobierno no... ...ya lo hemos dicho, lo hicimos como propuesta a los presupuestos... ...lo hicimos vía moción al Pleno y nos han rechazado las propuestas... ...debe ser que estos no son sus intereses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!